Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludos para todos y ahí están todos. Hola, feliz tarde para todos. Iba a todos reaccionando. ¿Ya viste? Con mi hijo Sonia. Todos. Hola. Sí, pero no me escuchó uno. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy distraído. Sí, está muy feliz sembrando sus árboles. Bueno, ahorita cayó buen tiempo porque ya llovió, entonces ya empezó la lluvia y así ya crece todo lo que uno quiere sembrar. Sí, es cierto. Muy cierto, pues ahorita van a sembrar lo que es un palito. Ese, ¿verdad? Navideño, ¿le dicen también? Sí, estos. Carnaval, ¿le dicen otros? Hay unos que van a sembrar árboles navideños. Sí. Sí, fíjate que puro plástico se toca. Bien bonito. Ajá. Pues este árbol lo van a sembrar. Sí. Sí, ahorita lo van a sembrar. Bueno, pues no es, va a ser el agujero. Y las chicas lo van a ayudar a echarlo ahí, ¿verdad? Como un chiquito. Sí, era de agujero. ¿Sí, ahí? Sí, ahí. Sí, ahí. No, pues fíjate que este árbol es bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, cuando te das, ¿sí ves? Ya le puedes enrollar sus luces. Luces, sí. Y como está a la par de la casita, pues, está bien. Miren, ¿ve? Ahí está arriba de la casita. Está a la par de la casita, ¿qué diga? No pueden sembrar. Ahorita echenle la tierra de la bolsa. Pero ahí tiene más tierra negra. Sí, yo alcanzo. Ahí está. Ya no hay pala, va. Ahí está. No, no, solo una. Va a ir a buscar tierra negrita, dice. ¿Tierra? Negrita. Sí. Pues bueno, ay, ya le hicieron una a su casita, ¿verdad? Ah, le pusimos tanto para que los que vienen a trabajar aquí no se vayan a... A parar encima o... Sí, pero ahí está bien porque se va negro y blanco. Sí. Ahí ya se quedó aquí, ya quedó recta. Para que los albañiles no puedan, este, pisarlo, pues. Ahorita sí ya está bueno para sembrar cualquier fruta porque ya tiene tiempo de retornar, crecer con gusto porque como ya está lloviendo, ¿eh? Sí. No hay mucho calor. Sí, es cierto. Pues bueno. Vamos por el otro. Vamos por el otro, pues. Sí, está bonita la tierra, miren, ve. Tierra negra, mirá. Sí. Es buenísimo. No, pues este pedacito es para frutas. Para cultivar con sabor. Sí. Esto sí, a veces por ahí le dicen todoterreno porque es de todo. Es de sembrar frijol, todo. Mira, hasta va a ser sembrada una mata caspirol. Ah, sí. Un almeno. En los que están sembrados allá son cocos amarillos y son cocos verdes. Ajá. No, es amarillo. Ah, este es amarillo. Sí, el otro es verde. Por la hoja, ¿verdad? Sí. Y por el cuentecito, la cañita. Sí, eso. Cierto. Pues ven ahí estaba metido noven haciendo nuevamente otro hoyo. Otro hoyo. ¿Qué es el que hizo? Otro hoyo. Otro agujero. Pues miren ahí también, ya casi va a llover porque se puso nublado el cielo. Sí, va a llover ya. Qué bonito cuando no hay sol. Ah, si no siente mucho calor uno. Sí. Vaya, pues ahí se fue. Sí, está. Qué bonita la fruta envoltada porque ahí viene a ver malas piernas. Sí. La fruta tiene que sacar porque si no, no la... Sí. Es muy cierto. Ay, te apuesto que va a ir creciendo. Ah, ya se sí. Bonito. ¿Qué pasó? Es que la Elena está jalando. Solo el palito está jalando. Es que no se es malito. Bueno. A partir de unos años ya Antonia va a tomar fresco de limonada. No, es mandarina china. Ah, mandarina. Mandarina china. Ajá. Ah, esto es que dentro de un año vamos a probar la primera cosecha. Sí. ¿La mandarina dios? Cabal. Sí, es cierto. Bueno, vamos a esperar a sembrar el otro. Bueno, vamos por el tercer palito ya. Está hondo ya. Tercer. Ajá. No, está el poco verde. Tercer fruto. Solo a dejarla ahorita porque vaya el resto. No me ha quedado el palito. Sí. Si no se va a ir por un lado el coquito. No va a quedar bien. Y aquí vamos a fumigar todavía para la plaga. Sí, porque si no le va a pegar plaga no va a prosperar ya. Pero aquí está bonito porque está suave la tía. Sí, es cierto. Ahí está vas con el otro, ¿verdad? Es amarillo, ¿va? Sí, es amarillo. Sí. Eso lo puedes sembrar con por aquí. Sí, para tener distancia. Un poco toquilo. Aquí, ahí donde estás parado ahí. Ahí está. Así queda cuando crezcan, no se peguen los dos coquitos. Ajá. Como esto no sale tan gordo. No, pero hacen sombra, tiran bastante hojas. Por eso. Sí. Y cuando llegue la Navidad los pintasas. ¡Qué chulo! Chulo, va a decir, va a ver. Sí. Y viste, las almendras ya están creciendo. ¿Ya? También. Estuvieron ricos porque ya empezó a llorar. Ah, sí. Ya no le va a costar, mi tío Noe, ya regarlos. Sí, así no estaba viviendo. Noe siempre le venía a echar agua a todos los arbustos. También no se encontraba allá. Sí. Sin agua se mueran los palitos. Sin agua no puede vivir. Sí. Sí, se muere uno también si uno no toma agua. Es igual que la flor. Sí. Sí. Porque hay unos que les ponen en la primera sombra y ellos no quieren decir porque son en la primera sombra. Ajá. Ni tampoco sol ni tampoco sombra. Sí. Ni tampoco sombra. Regular. Así somos nosotros también. Buena tierra. Mira, eso es buenísimo para sembrar flores. Sí, negrita esta vez. Para que le dan las florecitas. Sí, muy cierto. Este pedacito de tierra está bueno. Al cien. Ay, ay, qué hormigas que hay muchas. Bueno, ahorita van a echar lo que es el otro coquito. Ahí está. Pero que encaje bien los raíces. Cuarto va, ¿verdad? Cuarto. Solo nos queda uno ya. Solo el castirol. Solo el castirolito. Y un almendro chiquitito. Ah, y un almendro chiquitito. Un almendro chiquitito ya lo van a hacer sentar atrás. Ah, entonces sí. Y en cambio el castirolito. No sé, pero el almendro queda más hojas y más sombra. Ajá. Y lo bueno es que las hojas que da el almendro es grande. Grandes. Y así es más fácil para barrer. Sí, es muy cierto. No, son chiquititas chiquititas. Pues nada. Se pegan en el suelo. Con la de castirol, sí, chiquititas. Ajá, eso. Bastante. Rápido, se llena de hojas. Sí, bueno, vamos a esperar el otro también. Bueno, ya vamos. ¿Van contando cuánto? Vamos a sembrar la mata de castirol. Sí. La parte del árbol que me gusta. Ah, ¿te gusta? ¿Van a ver? Sí. Ah, pero se quemó. Malaya está en mi patio, miren. Sí, está bonito, pero como tijera y ojos. Se chamusqueó. Mucho sol. Elena, ¿por qué estás riendo? Nada. El cielo está... Está como... Mira, me gusta, se va a entender cómo está. Son chaparritos, ¿verdad? Son como... Sí, por un lado está... Bueno, pues... ¿Qué pasa, Elena? Es que yo... Es que yo me salí de ahí porque me estaban aplicando unas amigas. Estaban aplicando. Estaban aplicando. Sí. ¿Qué tamaño? Ah, tu leyes, eso sí. Sí, escarabán más, ya he dicho. Ah, sí, tiene que agarrar y hacer un poco yo. Sí, porque ya me cansé. ¿El corazón? ¿Cansa, el corazón? Sí. Increíble, pero cansa. Sí, cansa. Cansa. ¿Cómo está quedando bonita aquí ya? Desde aquí sí se hace ver la casita, ¿verdad? Ya, ya se ve. Chulo, amigo. Sí. Vamos a ver, vamos a enfocar un poco. Bueno, ahorita empezaron, pero... Guau, sí, 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 se mide grande ya. Bueno. Vamos a esperar. Ah, tiene raíz por ese palo, ¿eh? Ajá. Sí. Bueno, ya. Ah, ese sí, grande. Sí. Sí, porque ese sí sale un gran árbol como ese. Sí, sale grande. Ay, me cancí. Bueno, ahorita lo están también echando tierra. Bueno, ya, ya se quedó verde. A ver, solo falta el más grande. El más grande arbolito que traemos. Ah, sí. Para cada sombra igual. Sí, bueno. Ahí estamos. Pues vamos a sembrar el otro también, ¿verdad, chiquitito? Sí, el chiquitito. Vale. Vámosle, pues. A ver, a otro día venía a comer. Vaya, mañana voy a venir a comer su espiral, pañita. Vámosle, pues. Vamos. Bueno. El mundo. Este es el árbol más grande del mundo. Acaba de crecer. El último. Acaba de salir de su semilla. Bueno, es el último palito que sembraron las chicas porque yo solo les estoy grabando. Mira aquí, se está llenando, ¿sabes? Sí, miren, ve. Como pueden ver, se está llenando. Se está llenando a tarde de ser. Sí. El sol salió allá, no se hañado ya. Sí, eso estaba viendo yo, ahorita voy a ver. Voy a enfocar para allá. Miren cómo se mira por allá. El sol ya se está metiendo. Adiós, solito. ¿Querés salir o querés entrar? Pues bueno, amigos, ya tembraron. Ya terminaron de sembrar el palito. Pues bueno, nos vamos a despedir. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós.